Una cifra superior a los 1.300 millones de pesos entregó el Instituto Nacional de Deportes a municipios y clubes deportivos de la región para edificar o mejorar recintos. La inversión más grande fue destinada a Graneros, comuna que recibió más de 1.100 millones de pesos para construir un centro deportivo integral. Además, fueron otorgados 120 millones de pesos a la comuna de Chibarongo y 9 a Quinta de Tilcoco. Es un compromiso de la presidenta Bachelet. Los primeros 100 días de mandato tomó 54 medidas. Una de las medidas era construir este centro deportivo integral. Hemos logrado, a la postrevería de su mandato, poder concretar esta obra. Una obra que tiene un alto impacto social. Cada peso que se invierte en deporte es menos recursos contra la delincuencia. Por lo tanto, hacer deporte y fomentarlo es necesario y pertinente. Ahora, gracias a estos recursos que logramos conseguir y que nos aprobaran, vamos a poder invertir allí y remodelar completamente el gimnasio. Va a ser un gimnasio prácticamente nuevo. Además que la institución recibió también 3 millones de pesos para hacer mejoras en su estadio. Así que de esa forma vamos a invertir los recursos que hemos conseguido a través del IND. Y súper contento porque este gimnasio siempre ha estado abierto a la comunidad. Siempre se han hecho actividades deportivas. Ha sido siempre el centro neulárquico, toda la actividad de Chimbarongo. Así que súper contento de poder recibir este aporte a través del municipio porque tuvimos que entregar en como ato el gimnasio, ya, por 10 años. Así que, pero como nosotros siempre estamos abiertos a la comunidad, eso nos deja muy, muy felices y contentos. Yo estoy muy contento que el último de los que salió aprobado y que se le está entregando recursos es justamente uno de esta región, de la región de O'Higgins y de Granero. Una comuna que muchas veces ha sufrido el no tener lugares dignos para la práctica deportiva. Gracias a Dios vamos a poder lograr poner más de 4.500 millones de pesos en esta obra y una obra que sin lugar a dudas va a beneficiar a mucha gente. Lo que estamos cumpliendo es el compromiso de la Presidenta de Chile de entregar recursos a los municipios. En el caso de Granero, no es cierto, mostrar que efectivamente este gobierno ha estado en todas las comunas. Vamos a entregar más de 4.000 millones de pesos en recursos para construir un centro deportivo. Hoy día hemos entregado más de 1.000 millones de pesos inicialmente. Así que muy contento porque esto va en beneficio de los deportistas. Aquí no solamente en Granero, sino en Chimbarongo, en Quinta y hay algunos otros clubes deportivos que están recibiendo recursos. Es la preocupación de este gobierno, no es cierto, de fomentar el deporte, de incentivar el deporte y eso mejora la calidad de ellos. Esta importante contribución del gobierno permitirá a estas comunas ejecutar grandes obras y mejorar así la calidad de vida de sus habitantes.